Valoradif daños en Cendis por las lluvias del Frente Frío Número 12 Villahermosa, Tabasco, a 19 de noviembre del 2014 La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de EFE Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, realizó junto al coordinador de ese organismo, Ricardo Poer y Cervantes Utrilla, un recorrido por los seis Centros de Desarrollo Infantil, Cendis, para valorar los daños que sufrieron por las intensas lluvias provocadas por el Frente Frío Número 12. Explicó que de manera general estos planteles no sufrieron mayores daños, pero existen particularidades que deben atenderse a fin de prestar el servicio que merecen los niños tabasqueños. Señaló que existen recursos para buscar soluciones de manera temporal y los pequeños puedan seguir acudiendo a los Cendis mientras se realizan trabajos necesarios. Audio 1 entra, no son cosas mayores, sale, y por allí se verán los recursos. No son cosas mayores en los Cendis, pero pues iba a haber que buscar, los recursos por el mantenimiento que tenemos nosotros autorizado y por allí se verán los recursos. En el Cendis José María Pino Suárez, López Aguilera mencionó que existen filtraciones que serán atendidas de manera inmediata, además que se requiere una bomba para sacar el agua del plantel cuando se presentan precipitaciones fuertes, y en el caso de Marina Cortázar, indicó que se necesita cambiar las canaletas para evitar filtraciones. Asimismo, las autoridades se percataron de filtraciones en un domo de policarbonato en el Cendis José Fina Vicentz, mientras que en el Erasama no determinaron realizar trabajos menores. En el Estefania Castañera no ocurrieron incidentes, y en el Julieta Campos, se planteó la necesidad de un proyecto para construir un cárcamo que beneficie además a toda la zona. La comitiva también visitó el centro de atención al adolescente, que resultó con daños menores que podrán ser reparados con el mantenimiento regular que se tiene programado para su atención. Finalmente, la presidenta del Organismo de Asistencia Social afirmó que este jueves 20 de noviembre deben regresar los niños a los 6 Cendis a trabajar con normalidad, toda vez que se tomaron las medidas pertinentes para que puedan estar con toda seguridad.